Paso de pie lateral. Entrenamiento técnico. Golpear una pelota con el pie lateral para pasar y disparar. El jugador debe colocar el pie junto a la pelota con el hueso interior del tobillo alineado con el centro de la pelota. La zancada permite cargar el pie para patear y cuando el pie se levanta del suelo, la forma del pie debe ser hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, con el tobillo bloqueado y la rodilla doblada. Durante el golpe de la pelota no debe de haber más movimiento de la pierna. El balón debe ser golpeado en el centro de la pelota con el arco interno del pie. El movimiento de la pierna es tirar y empujar hacia la derecha a través del balón. Se puede alentar a los jugadores a mantener la postura durante una fracción de segundo después de hacer contacto. Esta pausa les dará retroalimentación sobre cómo hicieron contacto con el balón, manteniendo el pie en el aire y también facilitará el golpe limpio de la pelota. Y el seguimiento debe permanecer en línea en su punto objetivo frente a ellos. En la mayoría de los casos se forma un cuadrado de 90 grados con las dos posiciones de pie en contacto. ¡Gracias!